Armando Guillot, de una servidora. Llegando a la ventanilla, es donde le almacenan a uno para llevar el control del paciente. Y cuando me toca mi turno, paso a signos vitales y posteriormente con la doctora. Hay muchos módulos, los servicios se ven muy bien, los doctores amables. La doctora que me consultó, de muy buena atención al paciente. Medicamento, me están otorgando bastante dotación con sus recetas. Margarita Flores Cuauque para servirle. Vine a consulta con mi papá y mi niña. La atención desde que íbamos entrando fue perfecta. Las doctoras muy atentas, luego nos pasaron, nos atendieron, nos dieron el medicamento, porque fue primero con mi mamá. Mi nombre es Socorro Vázquez Guzmán Servidor. Pues me acaban de registrar, presenté mis credenciales y todo eso. La atención es muy buena. Ya no tiene uno que andar buscando doctores fuera de pensiones. Aquí tenemos todo, gracias a Dios. Felicitaciones por el nuevo edificio que hicieron. Y a la gobernadora de Tlaxcala. Mi nombre es María de Lourdes Merlolara. A sus órdenes, cada mes asisto a la consulta para el medicamento de mis enfermedades. Está muy bien, eso le digo a la doctora, que muchísimas gracias, porque ya tenemos el beneficio de dentista y de los ojos, oculista. Que muy bien. Para mí fue muy, es mucho agrado para que nos consulta. Mi nombre es Isidro Gasca Valencia. Vengo del municipio de Coapiastla, Tlaxcala. Vengo aquí a recibir atención médica al servicio de módulo integral de aquí de la ciudad de Guamanta, Tlaxcala. Pertenezco a la Secretaría de Educación Pública del Gobierno del Estado. Y pues una buena atención médica, buenos doctores, buenas doctoras. Las instalaciones están muy bien, son magníficas. El servicio de atención es bueno. Creo que no hay nada de qué quejarse. Muy bien, los felicito. El Gobierno del Estado, por este lado, se está sacando un 10. El Gobierno del Estado, por este lado, se está sacando un 10.